El labio y paladar hendido es un defecto congénito que puede afectar el labio superior y el paladar. Esta es la primera causa de malformación congénita en nuestro país. Es un padecimiento que afecta no solamente al paciente como tal, sino también a la familia, al desarrollo del paciente desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista personal, porque esta deformidad obviamente limita su desarrollo. En México hay 1.510 casos nuevos cada año. Las consecuencias del labio y paladar hendido son problemas con la alimentación, retardo en el crecimiento, dificultad del habla, infecciones en el oído, entre otras. Atender estos padecimientos implica un alto costo para la familia, ya que son varias cirugías. Por tal motivo, el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juani Menchaca, invita a la campaña de detección gratuita del labio y paladar hendido. Para la atención multidisciplinaria de estos pacientes, ya que contamos con los servicios de cirugía maxilofacial, odontopediatría, ortopedia maxilar, psicología, que es algo muy importante porque el paciente se tiene que ver desde el punto de vista también familiar, porque el objetivo de nosotros es tratar al paciente con fisura labio palatina. De tal manera pues que los hospitales civiles, atentos como siempre a los padecimientos que aquejan a nuestra sociedad y con el afán de cumplir con nuestra misión, que es dar salud de primera calidad o de calidad a los que menos tienen, nos hemos unido con la Asociación Mexicana de Cirugía Maxilofacial para tratar este tipo de padecimientos. Los hospitales civiles tienen la intención de realizar una clínica de detección y tratamiento multifactorial de labio y paladar hendido. La campaña de detección se llevará a cabo únicamente el viernes 27 de abril y el lunes 30 de abril en el piso 4 en el área de consulta externa del hospital civil Dr. Juan y Menchaca, de 8 de la mañana a 12 del día. Los pacientes que lo requieran serán operados el día 2 de mayo de este año.